Como día 23 de octubre del 2017 obviamente, luego de venir insistiendo, insistiendo, insistiendo y no pasaba nada el día está medio fresco, el agua no está muy tibia que digamos, está bastante fresco y salió esta hermosa tararina con una seta más blanca que ahí está así que bueno, se lo vamos a dedicar para todos los compañeros de pesca que tengo y bueno, vamos a hacer las respectivas devoluciones como corresponde Saludos a todos muchachos